Amigos bienvenidos a su canal Hagamos Magia Hola amigos de Youtube y bienvenidos a su canal Hagamos Magia En esta ocasión vamos a hacer este bonito almohadón con la carita de Bob Esponja Así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales Estos son los materiales que vamos a utilizar Vamos a descargar las plantillas que les dejaré en mi Facebook Estas estarán en la cajita de descripción Marcador y cinta adhesiva transparente Pistola de silicón y barrita de silicón Metro de costura y tijeras Espuma, yo voy a utilizar espuma de 2 pulgadas Fieltro de los siguientes colores Negro, blanco, celeste, amarillo mostaza, amarillo clarito Ahora sí, vamos a comenzar Bueno amigas y amigos, lo primero que vamos a hacer es descargar las plantillitas Que como les dije, yo todas las plantillitas las tengo en mi Facebook Una vez que las tengamos, las vamos a descargar y vamos a recortarla Y con la cinta transparente vamos a pegar lo que serían las 4 hojas En este caso yo hice la plantillita un poco grande Pero si a ustedes no les gusta muy grande Entonces la pueden encoger, esto ya va a ser a gusto de ustedes Entonces mi plantillita mide de largo 47.5 centímetros Y de ancho mide 31 centímetros y medio Entonces como les dije, sí es un poco grande Pero como les dije, si ustedes la quieren más pequeña Pues la pueden encoger o agrandar más Esto ya va a ser a gusto de ustedes Una vez que ya la tengamos así pegadita Vamos a tomar el fieltro de color amarillo Que sería este en este caso Y lo vamos a colocar doble, como pueden ver aquí hay dos Vamos a dejar que las orillitas estén siempre bien parejitas Las colocaremos de esta manera Y aquí pondré en el centro Lo que sería mi plantillita Yo voy a dibujar todo el contorno de la plantillita O sea, todo el rectangulito Pero voy a dejar más o menos un dedito de distancia En cada costado O sea, uno a este lado Un dedito a este lado Un dedito a este lado Y otro aquí abajo Y una vez que ya lo tenga así Lo voy a recortar Voy a hacer esto que les estoy diciendo Y ya regreso con ustedes Para que vean como está quedando Bueno, como pueden ver Así nos ha quedado Ya lo recorté Como les dije anteriormente Yo dejé más o menos de la plantilla Un dedito fuera En los cuatro costados Y así debe verse Una vez que ya tenemos Lo que sería la plantillita hecha Vamos a apartar un momento esto Bueno, en este caso Yo estoy usando espuma Para rellenar lo que sería Mi almohadón Pero si a ustedes no les gusta la espuma Pueden también rellenarlo con guata O con algún otro relleno Como les dije En este caso Yo voy a utilizar espuma Esta espuma Tiene un ancho De dos pulgadas Y así debe verse Una vez que ya la tenemos así Tomaremos la plantilla Y vamos a recortar Lo que sería La espuma Pero esta sí la voy a dejar Del mismo tamaño De mi plantilla No le voy a agregar El dedito extra Sino que la voy a dejar Del mismo tamaño Y lo vamos a recortar Así lo vamos a dejar Vamos a continuar Ahora con lo que sería La plantillita Y esta vez Lo que voy a hacer Es ir recortando Cada partecita Voy a ir recortando Lo que serían los ojitos Luego la naricita Lo que sería la boquita Y todos los lunarcitos Y las pequitas Obviamente Y las voy a ir colocando En los diferentes colores De la guata Aquí sería el blanco Para lo que serían los ojitos El celeste Para la parte interna Este amarillo Color mostaza Lo voy a utilizar Para hacer Lo que serían Las pequitas O los lunarcitos De nuestro Bob Esponja Yo en esta plantilla No tengo los colores Que voy a utilizar Para cada cosa Pero en la plantillita Que les voy a dejar En el Facebook Ahí van a estar Todos los colores Bueno Voy a hacer esto Que les estoy diciendo Voy a recortar Cada partecita Y las voy a colocar En los diferentes colores Del fieltro Y ya regresamos Con el video Bueno amigas y amigos Como pueden ver Ya aquí tengo Algunas piecitas De lo que sería La plantillita Ya hechas Pero Quería aclarar Esta parte Para que ustedes Entiendan Como lo voy a hacer Lo que hice Fue cortar Los ojitos Junto con la naricita Y esto lo voy a pasar En el fieltro De color negro Como pueden ver Yo aquí hice Todo lo que sería La piecita entera Lo que serían Los dos ojitos Junto con la naricita Y lo hice Así En el color negro Y de igual manera Hice esta parte De aquí Que sería Esta Lo que serían Los dientitos Yo lo que hice Fue Hacer toda la piecita En color negro En el fieltro De color negro Y luego Los dientitos Lo hice Ya con el fieltro De color blanco Y quedarían De esta manera Yo hice Toda la piecita Una vez que ya tenemos Toda la piecita En el fieltro De color negro Lo que vamos a hacer Ya serían Las partes individuales Pero lo que voy a hacer Es Tomar mi tijera Y voy a recortar Esta parte De aquí Toda la parte negra Todo este bordecito Negro Se la voy a quitar Y voy a dejar Solo el círculo De color Blanco Todo este círculo De color blanco Lo voy a dejar Y lo voy a colocar En el fieltro De color blanco Una vez que ya tengamos El círculo blanco Voy a continuar Haciendo esto Con el círculo Pero esta vez De fieltro negro Y luego esto de aquí Lo voy a hacer Perdón Esta parte de aquí En que está en negro Voy a colocarlo De color celeste Y luego Esta parte de aquí La voy a hacer De color negro Y la naricita Voy a quitar Este borde negro Y lo voy a hacer En el fieltro De color blanco Una vez que ya tenga Todas las piecitas Las voy a colocar Aquí en esta pieza entera Entonces Voy a hacer esto Que les estoy diciendo Nada más Detuve un momento Lo que estaba haciendo Para mostrarles Como voy a hacer Cada cosita Para que después No se pierdan ustedes En el video Como les dije Hay que hacer La pieza entera De los ojos Y luego ir quitando Lo que serían Los bordecitos Voy a hacer esto Que les estoy diciendo Y ya regreso Con ustedes Para que vean Como está quedando Bueno como pueden ver Ya tengo Todas las piecitas De nuestra plantilla Recortadas Lo que sería La naricita Los ojitos Que esto viene De esta manera Así Y bueno Aquí tenía Las manchitas Que tiene nuestro bob Y los dientitos Esto lo voy a pegar Con la pistola De silicón Yo voy a utilizar La pistola Pero si ustedes Quieren coserlo Pues también lo pueden coser Esto es totalmente opcional Yo voy a ir pegando Todas las piecitas Aquí las voy acomodando Y las voy a ir pegando Una vez que ya las tenga Pegaditas Vamos a continuar Con el video Bueno como pueden ver Ya tengo Todas las piecitas Pegaditas La carita Ya está pegadita Ahora Una vez que ya tenemos Esto así Vamos a apartarlo Un momentito Y ahora vamos a tomar Lo que sería La carita De nuestro bob esponja Lo que sería El fieltro Amarillo Y vamos a coser Todo 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 Esta parte De aquí Y esta parte De aquí Siempre dejando Una parte Sin coser Para poder meter El relleno Que en este caso Como les dije Yo voy a utilizar Espuma Pero si ustedes No quieren utilizar Espuma Pueden usar Guata O cualquier otro Tipo de relleno Entonces voy a coser Cuatro esquinitas Siempre dejando Una sin coser Para poder meter El relleno Una vez que ya tengamos Esto voltearemos Al derecho Lo que sería Nuestro fieltro Y vamos a colocarle Ya lo que sería La carita De nuestro bob esponja Voy a hacer Esto que les estoy diciendo Y ya regreso Con ustedes Para que vean Como está quedando Bueno como pueden ver Ya tengo cosido Lo que sería Nuestro fieltro Y ya está Al derecho Como pueden ver Así nos ha quedado Y también Ya está relleno También como pueden ver Ya le coloqué El rellenito Una vez que ya tenemos El fieltro Cocido Relleno Lo que vamos a hacer Es terminar De coserlo Y una vez que ya lo tenemos Terminado de coser Vamos a colocar Lo que sería La carita De nuestro Bob esponja Para esto Yo voy a tomar Nuevamente La plantillita Como pueden ver Yo aquí Recorté La carita Pero siempre Fui pegando Después Con el La cinta adhesiva Transparente Como les dije Por lo mismo Hay que usar La cinta adhesiva Para que luego Podamos colocar Sobre nuestro Almohadón Lo que sería Ya La plantillita Así Para saber Dónde va a ir Cada cosita Una vez que ya tenemos La plantilla Sobre nuestro almohadón Vamos a ir colocando Lo que sería La carita De nuestro Bob esponja En este caso Esto debe ir Así Y la boquita Va aquí Esto lo que va a hacer Es una guía Para saber Que queda Exactamente Como en la plantilla Nuestra carita De Bob esponja Lo que voy a hacer Aquí es tomar La pistola De silicón Y echarle Una gotita De silicón Echar una gotita De silicón Aquí en el fieltro Esto es Nada más Para que me quede Fija Lo que sería Nuestra plantillita Bueno una vez Que ya tenemos La carita Como les dije Le echamos Una gotita De silicón En el centro Para que se mantuviera En su lugar Ahora si Ya podemos retirar Lo que sería La plantillita Con mucho cuidado Vamos a irla retirando Para que ya Todo nos quede En la posición Y podamos terminar De colocar La carita Entonces Yo voy a ir Pegando Terminando de pegar Lo que sería La carita De nuestro Bob esponja Y ya regresamos Con el video Bueno como pueden ver Así nos ha quedado Ya nuestro almohadón Con la carita De Bob esponja Aquí ya le hice Los últimos detalles Que serían Las pequitas Y también Esta parte de aquí Que sale en la plantilla Como les dije Es Es un almohadoncito Muy bonito Y ya lo podemos regalar A cualquier niño Yo sé que le va a encantar Bueno de mi parte Esto ha sido todo Muchísimas gracias Por haberse quedado Hasta el final Del video Espero les haya gustado Y si les gusto No olviden apoyar Con una manita arriba Y tampoco olviden Suscribirse al canal Para más información De nuevos tutoriales Si tienen alguna duda De este O de algún otro video Que hayamos hecho Pueden dejar Sus comentarios Ahí abajito Y yo con mucho gusto Trataré de despejar Todas sus dudas Bueno de mi parte Esto ha sido todo Muchísimas gracias Y como les digo Siempre No necesitan ser magos Para hacer magia Solo necesitan Su imaginación Y mucha creatividad Nos vemos Adiós Adiós